Si me siento solo vengo a ti Aunque sé que estás dentro de mí Verte frente a frente me asegura que velas por mí Tú me has dado paz, me has dado amor Me sostienes para no caer Pero frente a ti seguro estoy Señor Un destello basta de tu amor Para iluminarme mi Señor Santo alimento que embellece mi existir Un destello basta de tu luz Para iluminarme mi Jesús Santo alimento que camina junto a mí Pues como un destello de tu amor Me abrazas hoy Señor Si me siento solo vengo a ti Aunque sé que estás dentro de mí Verte frente a frente me asegura que velas por mí Tú me has dado paz, me has dado amor Me sostienes para no caer Pero frente a ti seguro estoy Señor Un destello basta de tu amor Un destello basta de tu amor Para iluminarme mi Señor Santo alimento que embellece mi existir Un destello basta de tu luz Para iluminarme mi Jesús Santo alimento que camina junto a mí Pues como un destello de tu amor Me abrazas hoy Señor Un destello basta de tu luz Un destello basta de tu amor Para iluminarme mi Señor Santo alimento que embellece mi existir Un destello basta de tu luz Un destello basta de tu luz Para iluminarme mi Jesús Santo alimento que camina junto a mí Pues como un destello de tu amor Me abrazas hoy Señor Me abrazas hoy Señor Me abrazas hoy Señor